Bien, continuamos con nuestro curso de proyecto de arquitectura exterior comercial. En la clase anterior les dije que íbamos a comenzar con los detalles de este pasillo interior para terminar con todo lo que tenga que ver con exteriores. Vamos a hacer esta banca, este módulo de banca se repite varias veces. Fíjense que está acá, que está acá. Luego tenemos una jardinera. Y luego tenemos otra jardinera que es un poco distinta, un poco más grande. Tiene una barra de seguridad para los carritos de supermercado, para que no se dañen ni los carritos ni la jardinera. Y tiene como esta especie de cabina de seguridad que seguramente está protegiendo algún tipo de maquinaria o elemento visitable por parte del personal de mantenimiento del centro comercial. Podemos ver algunas pistas, fíjense aquí ya tenemos estos podemos piselados, pero bueno, ya simplemente vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar con este bloque, luego lo vamos a adaptar para que se convierta en estas cosas. Y finalmente lo vamos a deformar aún más para que se convierta en todas estas. Entonces bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro archivo de inicio de esta clase, vamos a presionar el clic derecho y vamos a darle en Hide All, pero esta vez no quiero que me encienda las capas que estén apagadas, quiero que esas capas que están apagadas se queden apagadas. Y luego voy a seleccionar estas escaleras y las vamos a esconder. Nos vamos a ir a Vistatope y vamos a poder ver todos los bloques que vamos a crear en esta clase. Me voy a concentrar en estos y en la creación de esta unidad y luego para la clase que viene esta unidad va a estar adaptada para todo esto, resuelto todos estos casos, incluso estas tarimas que son muy bajitas, incluso estas también del restaurante. Entonces, bueno, una vez que tengamos esto claro, vamos a acercar por acá. Vamos a crear una caja con cualquier dimensión, más o menos similar al tamaño de nuestra sombra. Nuestra imagen de referencia está un poco pixelada, eso ya lo sabemos de clases anteriores, así que vamos a tener que entrar a las propiedades de esta caja y colocarle valores reales. Por ejemplo, el ancho pueden ser 0.75 centímetros, para que tengan el ancho, para que quepan las posaderas y se puedan sentar varias personas en esta banca. El largo pueden ser unos 5 metros para terminar de completar todo el volumen. Pueden ver que ahora toda la sombra se ve oculta de la banca. Y luego la altura, que por norma deberían ser 0.55 centímetros, pero esto puede variar de acuerdo al diseño de cada persona. Pero son aproximadamente esos 55 centímetros los que tiene que tener la altura, para que cuando te sientes, tú puedas tener las piernas flexionadas y te puedas estar cómodo en una banca. Entonces, perdón. Continuamos. Voy a irme a la siguiente imagen de referencia. Y se supone que ya tenemos esta caja, pero lo que estoy determinando acá en la altura, o estos 55 centímetros, es la altura desde este punto de inicio al punto más alto. Por lo tanto, tengo que tener una fracción por acá que no tengo en este momento. Así que tenemos que construirla. Entonces, en este caso voy a colocar 0.5 centímetros, y luego voy a colocar otra caja encima de 5 centímetros para solucionarlo. Entonces, vamos a clonar esto como copia. Esta nueva caja la voy a poner a 0.5 metros de alto para que arranque desde este inicio, y su altura va a ser de 0.05. Y con eso ya he solucionado ese problema. Lo siguiente que tenemos es un bisel en la caja de abajo, y luego un bisel en la caja de arriba, y además tenemos listones de madera. Esta es la junta que se nota, la junta que va en el sentido más largo de la pieza de madera, pero estas juntas que están acá apenas se notan, así que esto se podrá solucionar después con texturas. Y no lo vamos a hacer ahora, pero en este caso solamente me voy a concentrar con las vetas más largas. Entonces, vamos a comenzar. Voy a convertir esto en editado al poli. Vamos a seleccionar todas las aristas. Me voy a acercar, voy a seleccionar una sola. Me acerco a ella para estar cerca de ella, y luego presiono CTRL-Z para recuperar la selección cuando las tenía todas seleccionadas. Le aplicamos un chamfer. El chamfer por defecto siempre se va a hacer muy fuerte, así que siempre hay que presionar clic derecho en el spinner, y luego darle a nosotros un poquito de valor. ¿Qué valor le vamos a dar? Le vamos a dar un .03, para que se note el bisel, pero no tanto. Ahí está el bisel, lo pueden ver. ¿Ven? A ver, voy a apagar el F4 para que se note. Ahí está el bisel. Y ahí, este bisel se nota en el momento. Y va a quedar bastante bien. Y una vez que esté listo, vamos a convertir ahora el elemento superior en todos estos listones de madera que tenemos por acá. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis listones de madera. Por lo tanto, necesitamos aplicar un connect y colocar cinco subdivisiones para que aparezcan seis listones. Entonces, lo vamos a convertir en editado al poli. Seleccionamos los segmentos de este lado y los segmentos de este lado. Aplicamos un connect por caja de diálogo y le decimos quiero cinco segmentos para tener entonces tres listones y tres listones, como pueden ver. Y le doy a aceptar. Con los mismos listones seleccionados, que no los quiero deseleccionar, les voy a aplicar un chamfer. Esto es para separarlo. Pero el chamfer nuevamente está muy fuerte. Vamos a presionar clic derecho. Queremos un chamfer muy delgado. Muy, muy delgado porque apenas quiero que se note la junta. Entonces le voy a colocar un punto cero uno. Y le vamos a presionar aceptar. Pero antes de presionar aceptar, podemos ver que el chamfer se está haciendo cerrado. Es decir, que se está creando una cara. Yo quiero hacerlo abierto para que se cree hueco. ¿Ven que ahora está hueco? Con cara. Hueco. Perfecto. Lo vamos a aceptar. Y ahora con esto seleccionado, simplemente vamos a presionar la opción del cap hold. Ah, perdón, con el menú de bordes. Vamos a seleccionar todos estos bordes y luego así aplicamos cap. Y se van a cerrar. Si queremos confirmarlo, podemos tocar cada elemento. Y podemos ver que ahora tiene todas sus caras en todos sus segmentos. Una vez que esté esto listo, seleccionamos ahora todos los segmentos. Y le vamos a aplicar el mismo bisel que le pusimos en la parte inferior. Porque es aproximadamente el mismo bisel que tiene en esta parte. Ok, entonces vamos a aplicarle un chamfer. El chamfer es punto cero uno. Lo voy a exagerar un poco. En la parte de abajo le habíamos colocado punto cero tres. Pero creo que esta vez se está viendo demasiado fuerte. De todos modos vamos a hacerlo cerrado y antes de aceptarlo vamos a explorar cómo se ve. Pensé que se iba a ver muy fuerte, pero la verdad me gusta cómo se ve. Así que lo voy a mantener y voy a presionar OK. Apago el menú y fíjense cómo ha quedado el bloque. Estupendo, ¿no? Bueno, una vez que esté esto listo, seleccionamos el de abajo, lo convertimos en editado el poli. Simplemente por seguridad. Preciamos clic derecho y le vamos a dar un attach y le vamos a agregar la unidad de la parte superior. Les recuerdo que las betas que aparecen acá, en horizontal, estas que vemos por acá, se van a hacer después con textura. Lo que me interesa es la que se ve en el modelado, la que produce sombra, la que produce esta hendidura, ¿ok? Esa es la que nos interesa. Entonces una vez que tenemos este bloque, vamos a convertir este para adaptarlo a los demás. Entonces me voy a ir a vista a tope y con ese bloque seleccionado lo clono y lo ubico más o menos por donde debe ir, que es por acá. Ahí está el otro bloque. Lo siguiente que tenemos que hacer es el siguiente bloque. Lo voy a traer hasta por acá, pero voy a presionar Alt X en el teclado para verlo a través, para ver a través del objeto, para ver la imagen que tengo de fondo. O si no tienen Alt X, se van al Display y le dicen Ver a través. See through. Perfecto. Y una vez que tengamos eso listo, voy a seleccionar todos estos puntos y los voy a llevar hasta acá. Para terminar de editar el bloque desde su punto, desde su espacio de vértice. Y luego, por si acaso, centro de nuevo el punto de pivote para que el punto de pivote quede centrado. Este bloque lo clono hacia la derecha. Y fíjense que ya lo hemos resuelto. Los vuelvo a colocar visibles para que no queden con ese efecto transparentado. Y fíjense cómo hemos solucionado esto y miren cómo se ve. Se ve espectacular. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es la jardinera que tenemos por acá. Esta nos va a llevar un poquitito más de trabajo, pero tampoco es tan complicado. ¿Por qué? Vamos a ir a la imagen PLT13, que es la imagen de referencia. Podemos ver que tenemos el mismo espesor normal de la banca que tenemos por acá, pero además tenemos este margen de seguridad. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar este bloque. Este que tenemos por acá. Y lo voy a llevar hasta acá y lo voy a convertir. Perdón, lo vamos a convertir en... Lo vamos a clonar como copia. Perdón. Y luego vamos a entrar a su menú de vértices. Y vamos a seleccionar todos estos vértices y los vamos a extender hasta allá. Perfecto. Cierto. Hasta ahorita vamos bien. Con Shift vamos a clonar esto y vamos a hacer la copia que va en el otro sentido. Cierto. Y hasta ahorita vamos bien. Tenemos las dos bancas de los dos lados. Cierto. Quizás esta debe empujar un poco más hacia afuera. Entonces, por lo que puedo ver en la imagen de referencia, este vaciado de concreto además viene y sube por acá. ¿Ok? Por lo tanto, esta imagen o esta caja de referencia que tenemos en la parte inferior no nos va a servir. Entonces voy a tocar el elemento de la parte inferior y lo voy a eliminar. Voy a tocar el elemento de la parte inferior y lo voy a eliminar. Porque no nos va a servir. Nos vamos a ir a vista topo y vamos a volver a crear otra caja. ¿Ok? Y ya sabemos que por seguridad yo le había dado que la altura eran 50 centímetros. Entonces, le voy a colocar 0.5 metros, 50 centímetros y el ancho que sería, perdón, ese sería el largo. El ancho que sería este le voy a colocar 0.75, que era el ancho que tenía originalmente para mi banca. Me voy a ir a vista tope y lo vamos a terminar de ubicar viendo debe ir. ¿Ok? Justo tal cual como habíamos hecho con el anterior. Solo que esta vez lo vamos a convertir en editado al poli. Vamos a seleccionar todos sus puntos y los vamos a terminar de extender hacia allá para que llegue hacia el punto donde lo necesitamos. ¿Correctísimo? Correctísimo. Una vez que lo tengamos listo, voy a tocar este mismo elemento y lo voy a clonar con Shift dentro del mismo elemento como copia. Y lo voy a terminar de alinear con respecto a la siguiente banca. Por allí. Y ahora sí, como está resuelto, entonces puedo terminar de hacer los detalles que me faltan. Por ejemplo, puedo seleccionar en el menú de segmentos, seleccionar todos los segmentos más largos de esta sección de la jardinera. Ahora, le vamos a aplicar un connect por caja de diálogo. En lugar de tener uno, quiero dos. Y luego el pellizco o el pinch. Perdón, este es el slide. El pinch lo vamos a separar para que se vaya más hacia el extremo, ¿ven? Y vamos a tratar de recrear el mismo ancho de la banca. Que serían unos 70 centímetros aproximadamente por allí, por lo que puedo ver. Es más o menos el ancho. No, me falta un poco más. Así que voy a reducir el pinch un poco. Por allí. Perfecto. Y una vez que esté listo, entonces selecciono esta cara. Y su cara opuesta. A ver, que me perdí un poco porque se me atravesó el cristal. Esta cara y esta cara y le aplico un bridge. Y esta cara y esta cara. Y aplicamos un bridge. Y una vez que esté listo, seleccionamos esta cara y esta cara. Y le aplicamos un extruir hacia arriba porque tenemos que terminar de completar este segmento que tenemos acá. Entonces lo vamos a extruir. El valor de extrusión es 0.05. Para que coincida con los demás. Y ahora estamos completamente listos. Lo siguiente que tenemos que hacer es biselar esto para que coincida con el bisel. De los elementos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar los elementos que vamos a biselar. Entonces voy a biselar. Todas las elementos de esta parte superior. Fíjense que estos son los que estoy moviendo. ¿Ven? Solamente estos. También los elementos que forman aquí parte de esta extrusión. Vamos a terminar de salir de la extrusión. Así que voy a seleccionar estos también. Para ya tener un poco de paz mental. Y una vez que esté listo, entonces vamos a seleccionar solamente los del perímetro. Del objeto. Solamente los que son visibles. Que serían este. Estos que están aquí abajo. ¿Ven? Que son los que son visibles. Estos también. Y vamos a ir rebordeando para aplicar el chamfer a todo este elemento. Una forma muy interesante también es aplicar ya el chamfer. Para que vean el efecto. Y a medida que van seleccionando los elementos, van apareciendo el chamfer. Y así se van dando cuenta si esos son los que tienen que seleccionar o no. Es una buena técnica para que sepan y no se confundan. Por ejemplo, aquí los selecciono todos. Aquí también. Aquí los superiores. Ven que el visor continúa. Y baja por acá. Así que voy súper bien. Por aquí también. Vamos a terminar de seleccionar estos en la parte de arriba. ¿Ven? Es simplemente el hecho de tenerlo allí y no aceptarlo. Sino simplemente ir agregando elementos a la selección. Me facilita bastante el trabajo. Si quiero, también puedo agregar estos. Pues para que se vea ese bisel también. En caso de que haya un render que tome la cara interna de esta jardinera. Y bueno, una vez que confirmamos que estos son los segmentos que necesitamos. Entonces vamos a reducir considerablemente el chamfer. Aplicándole el .03 que le habíamos colocado antes. ¿Ven? Que ahora se ve el bisel y ahora se ve mucho más coqueto. Lo aceptamos. Apagamos por acá. Y voilà. Se ve espectacular. Espectacular. Oh, sí. Lo siguiente que tenemos que hacer. Perdón. Es este elemento de seguridad. Pues no es tan complicado. Simplemente nos vamos a ir a vista a tope. Nos vamos a apoyar más o menos por acá. Y vamos a crear un rectángulo. Esto lo vamos a hacer muy a loco por ciento. Luego les voy a dar el valor. Voy a crear primero un rectángulo. El valor de ese rectángulo quedó muy raro. Así que le voy a poner 4 metros para que tengamos el mismo valor. Y el ancho, en este caso, .3. Simplemente por colocarle un ancho. Pero no me importa. Y una vez que tengo el punto 3 voy a tomar el punto central que está determinado por el indicador de la flecha verde del gizmo. Y simplemente voy a utilizarlo como guía para que me ayude a centrarlo y que quede completamente centrado. Y ahora sí lo puedo reducir. Le puedo colocar .2 que me parece que es lo más correcto porque no tenga ese ancho tan alto. Una vez que tengo esta línea construida, esta línea está aquí. La pueden ver. Le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle un... Rojo no. Perdón. Vamos a colocarle un amarillo. Ahí está la línea seleccionada. Vamos a entrar a sus opciones. Le vamos a decir a la línea que se vea en render y que se vea en view por ella. Ahí aproximadamente tenemos lo que puede ser el perfil en el que vamos a trabajar. Ese perfil lo voy a poner a 15 centímetros para que pueda proteger los carritos de supermercado con respecto al 0 en su altura. Y luego voy a aumentar el thickness, el espesor de esta circunferencia, de este diámetro radial. Lo voy a colocar en .05 para que sea un tubo de seguridad. En este caso es mucho. .035 debería ser. La medida debería estar en pulgadas. O sea, ustedes pueden tomar la medida real del tubo en pulgadas y convertirlas en centímetros para indicarla acá. Yo voy a dejarlo en 35 centímetros. Perdón, lo voy a dejar en 35 centímetros por ahora porque estoy bastante contento con eso. Y luego simplemente, como podemos ver acá, hay una curvatura. Vamos a aplicar esa curvatura que no la tenemos por acá. Y como sigue siendo un rectángulo, vamos a aplicarlo en Corner Radius. Y fíjense que se hace la curvatura. Si el ancho no coincide porque está muy fuerte, lo reducimos a .15 y fíjense que se va reduciendo. También está creciendo hacia adentro, pero no es lo que nos interesa porque esa parte de adentro ya la vamos a eliminar. Y entonces, una vez que está listo... Sí, ahora sí que está listo. Entonces, vamos a convertirlo en editado el poli. Vamos a seleccionar estas caras que tenemos por acá. Y le voy a dar Grow, 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 para que se seleccionen todos. Y las voy a eliminar. Y luego estos puntos que me están quedando acá, que serían estos del remate. Estos pequeñitos que están acá. Y estos pequeñitos que están acá, que están torcidos, los vamos a alinear con respecto al plano X. Para que queden perfectamente alineados. Luego los voy a terminar de ubicar apoyándome en el gizmo. Donde tienen que ir. Aproximadamente por ahí. Y fíjense que quedan perfectamente haciendo el contacto con la superficie. Pero esto es todo lo que tenemos con el margen de seguridad. No, me faltan los verticales que soportan este perfil. Así que lo vamos a hacer con cilindros. Vamos a irnos a la opción de crear. Cilindro. Vamos a crear un cilindro y le damos altura. El cilindro en altura no necesita tantos segmentos en verticales y se los quitamos. Luego lo voy a ubicar un poco mejor. Para terminar de darle el radio que necesito, que sería menos radio. Porque es un soporte nada más. Y menos altura. Y una vez que esté listo, pues entonces simplemente lo coloco aquí. Y lo quiero clonar hacia allá. Pero no sé a qué distancia lo tengo que clonar, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a aplicarle un shift. Y lo empiezo a mover hasta que mi valor acá en la parte de abajo sea aproximadamente un metro. Por allí. Y le digo, mira, quiero tres copias. A ver. Perfecto. Entonces ahora selecciono las tres copias. Serían esta, esta, esta y esta. Y me voy a vista a tope. Y con el guismo de guía, perdón. Lo coloco por acá en el centro y quedan perfectamente alineadas. Y quedan mucho mejor. Una vez que esté listo esto, pues entonces ahora, como esto es un edita del poli, vamos a presionar clic derecho y le vamos a dar un attach a estos cilindros nuevos que serían el soporte. Me voy a ir a vista a tope. Y luego simplemente voy a hacer el mirror de la otra cara que va del otro lado. Entonces vamos a aplicarle un mirror. Perdón, un mirror por acá. Le decimos que quiero una copia. Luego esta copia que tiene el mirror la vamos a traer justo hasta acá. Y la vamos a terminar de alinear para que quede bien colocada. Como pueden ver, está bien colocada. Y va a tener todos sus soportes también y va a poder proteger esta superficie. Luego tenemos que hacer el césped o el área donde va a ir nuestra textura de tierra. Porque después esto me imagino que serán bloques de vegetación. Así que nos vamos a ir a vista a tope. Para crear esta superficie, simplemente un plano. Como ya hemos visto en clases anteriores. Le vamos a quitar los niveles de subdivisiones. Lo vamos a ubicar más o menos donde debe ir. Y ahora lo vamos a corregir. Lo que me interesa ahora es primero corregir la altura. No voy a colocar el plano a esta altura porque la tierra siempre va a ir más abajo porque las plantas son las que sobresalen. Y una vez que esté listo esto, lo vamos a convertir en editado del poli. Me voy a ir a vista a tope y ahora sí voy a tomar estos puntos y los voy a terminar de colocar mejor. Para que no nos queden tan metidos tampoco. Y luego seleccionamos los vértices y los terminamos de empujar hacia su respectiva ubicación final. Lo ven por acá. Estupendo. Lo siguiente que nos falta es la cabina de seguridad. Que no va a tener ciencia. Ya se van a dar cuenta que la vamos a hacer súper sencillo. Utilizando una técnica ancestral Truco Ninja Govindístico de Gov3 Studio. Vamos a ir a la vista a tope. No puedo ver esa cabina. Así que la voy a construir con respecto a esta cabina. Y luego me la llevo para allá. Simplemente para tener un aproximado del tamaño. Solo un aproximado del tamaño. Y bueno, hay muchas maneras de conseguirlo. Pero les voy a decir lo que para mí sería la más fácil. Es simplemente crear una cajita del largo de este perfil. ¿Ok? Del largo de la cabina. Que serían, para darle una medida específica, le voy a colocar 3.5. De 3.2. Mejor. Para que quede más pequeña. Ok. Y luego el espesor. Que sería el espesor. El ancho este sí le voy a colocar 0.5. O un centímetro para que quede más gordito. Porque aquí en la imagen de referencia se ve que es más gordito que esto. Que es como esto. Así que le voy a colocar un centímetro. Y de altura le voy a colocar .1 también para que tenga un centímetro. Y voy a tener esto, ¿cierto? Este cubito. Una vez que tengo el cubito lo voy a convertir en editado del polio. Perfecto. Vamos a seleccionar todos los elementos más largos y vamos a aplicar un connect. Quiero dos connect. Y en este caso vamos a estirar el pellizco, el pinch. Lo vamos a llevar hasta el extremo. Y una vez que lo tengamos listo vamos a seleccionar todo este perfil dentro del menú de elementos. Y lo clonamos hacia acá. Y luego seleccionamos esta cara. Y esta cara. Y le aplicamos un bridge. Y luego esta cara. Y esta cara. Y le aplicamos un bridge. Pudimos haber hecho esto con una caja y luego aplicar un inset. Pero si aplicamos el inset nos van a quedar estas caras cuadradas que son las que voy a necesitar más adelante. Entonces no sé a qué altura está eso con respecto a la jardinera. Pero con respecto a su altura que puedo determinar que esto es bastante alto. Si estos son 55 centímetros estos pueden ser fácilmente 75 o 80 centímetros. Así que le voy a colocar de altura unos 75 centímetros para que sea bastante alto. Un punto 8 mejor. Para que sea más alto. Y luego simplemente vamos a seleccionar estas caras. Tenemos por acá. Esta. Voy a presionar y la voy a ver desde abajo. Voy a seleccionar las cuatro esquinas de los remates. Le voy a dar un extruir. Y luego vamos a seleccionar todos esos vértices de las partes inferiores. Y vamos a presionar aquí el derecho. Para que se vayan a cero. Para que lleguen a la parte más inferior. Y luego puedo seleccionar esta cara y esta cara y aplicarle un bridge. Y ahora se hace esa cobertura de la parte superior. Pero antes de aplicarla voy a deshacerla temporalmente. Necesito hacer todas estas subdivisiones que están por acá. ¿Ok? Son bloqueadores visuales pero además permiten la ventilación. Entonces nos vamos a ir a vista tope. Vamos a crear un rectángulo. Que quede dentro de este perfil. Así que vamos a crear un rectángulo. A ver, a ver, a ver. Un rectángulo que quede dentro del perfil. No tienen por qué ser exactos. Aquí recuerda las últimas propiedades del último rectángulo que utilicé. Que era de perfil radial. Que utilizamos para el tubo. De seguridad para el carrito de supermercado. En este caso voy a cambiarlo y le voy a decir que sea rectangular. Lo voy a subir un poco y le voy a cambiar las propiedades. Por ejemplo, su altura le voy a colocar un centímetro. O .08 para que quede un poco más delgada. Y luego en su espesor la voy a hacer un poco más delgada también. Y le voy a colocar .02. Y una vez que esté listo me voy a ir a la vista a tope. La voy a clonar. A ver. La voy a clonar hasta arriba. La voy a convertir en editable poly. Y luego con shift voy a clonarla. Tratando de mantener más o menos el mismo espacio. El mismo gap. Y le voy a decir, mira, necesito 12 creo. No, me pasé con 12. Puse mucho. Así que vamos a borrar las que me excedí. Y una vez que esté listo. Ahora sí confirmo. Que sí, perfectamente está cerrado. ¿Ven? Entonces vamos a aplicarle un attach para agregarle a los demás. Le vamos a agregar estas. Una vez que están todas agregadas. Entonces ahora sí podemos seleccionar la cara superior y la cara superior. Y le aplicamos un bridge. Y una vez que termina esto. Entonces yo puedo tomar esta cabina de seguridad y llevarla a mi bloque. La llevamos a mi bloque. Podemos ver que según la dimensión del bloque. Y creo que es porque hice las bancas un poco ancho. Pero es que necesito que la gente con trasero grande tenga espacio para sentarse. A lo mejor este no es la de referencia. Sí es la de referencia. Está ahí abajo. A ver. Vamos a mover esto. Sí, ahí está la cabina. Entonces lo que vamos a hacer para editarlo. Es simplemente moverlo al ojo. Por cierto, vamos a seleccionar todos estos vértices. Y los voy a empujar un poco. Como el bloque ya está hecho, podemos hacer este tipo de cosas. Podemos bloquearlo hasta acá. Voy a dejar un espacio acá para que crezcan algunas plantas por aquí. Tomar estos y los voy a empujar incluso todos. Los voy a empujar un poco hacia adentro. ¿Ven? Para separarlos. Y todos estos los voy a empujar un poco hacia adentro. Y una vez que esté listo, le cambio el color. Para que lo veamos, obviamente. Enciendo el F4, las aristas y mírense. Simplemente lo vamos a subir hasta que entre en contacto con la tierra. Y listo. Ya tenemos nuestra cabina de seguridad. Y entonces tenemos el bloque. Una vez que tiene todos estos bloques, es muy fácil adaptar esta misma jardinera para esta, que simplemente no tiene la cabina. Y es lo mismo adaptarla para todas las demás. ¿Ok? Entonces, lo importante es hacer el bloque y hacer que sea adaptable. Que por cierto, se me olvidó tocar este bloque y hay que darle un attach para agregarle la jardinera también. No quiero agregarle los tubitos, porque los tubitos sí se los voy a querer modificar después. Y luego voy a darle a attach también para agregarle las maderas. Ahora sí, esto es un bloque. Y luego el tubito, si no se los agrego, porque después eventualmente yo puedo hacer que este tubito sea más grande o más chiquito. Y luego le puedo agregar o eliminar estos soportes verticales. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que no se lo he eliminado. Entonces, esto es todo por esta clase. Ya para la clase que viene van a encontrar todos los bloquecitos resueltos y luego vamos a seguir resolviendo los detalles del exterior. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la clase que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!